Oh, ahí estás. Ya se inició. La crisa. No vamos a ir enseguida. ¿No me oyes? Me dijo que ya ha comenzado. Habrá que esperar hasta que podamos hablar con él a solas. Odio todo lo que brota. Brota. Dar crédito a quien se debe, no es chorro. Bueno, no me siento todo lo que la efusiva está ahora. Mi novio acaba de romper conmigo. Oh, lo siento. Yo no lo sabía. Lo siento. Entonces, no le importa si esperamos un tiempo. Simplemente no me da la gana. Yo no tengo ganas tampoco. Tenía un canal de raíz ayer, y de pastillas para el dolor no están funcionando. Pero él no merece ninguna alabanza menos simplemente. Porque no tengo ganas de alabarlo. Y no se olvide, que salvo su vida. Salvo muchas vidas de la gente. Dejé que los demás lo alaban. Entonces, usted piensa que se merece menos elogios, solo porque se siente mal, o porque otra gente le puede alabar? Bueno. Usted sabe, no es como que estamos aquí para elogiarlo por haber ganado la lotería. O por ser una buena persona. Lo sé. Él es un héroe. ¿Le vas a morir si entrar ahí y reconocerlo delante de otras personas? No, hago. Simplemente no me da la gana. Además, he salvado cientos de vidas. ¿No te parece que se cansará de decirle lo que todo el mundo un gran héroe que es? Le voy a recordar que estamos haciendo esto tanto para nosotros como para él. No entiendo. ¿Cómo se borbotones? Bien, lo siento. Permítanme que reformular. ¿Cómo se reconoce su heroísmo? ¿Nos va a beneficiar? Al reconocer el héroe y su heroísmo en público. Que estamos celebrando hasta el heroísmo, como un ideal que se esfuerza para... Cuanto más con él, más nos hacemos como él. Tengo que recordarte. No, no hace falta que me recuerdan. Debido a su ejemplo, me inspiré para salir y guardar un mismo la vida. ¿Y cuando le elogió y reconoció por su heroísmo? ¿Te acuerdas lo que dijiste? Sí. Recuerdo. Le dije que lo hice, sin pensar en ello. Fue automático. ¿Te acuerdas de por qué dijo usted que era automática? Ya sé lo que irá a parar. ¿Qué se iría a parar? Me dijo que se convirtió en automático, ya que nos hemos estado reuniendo regularmente para alabarle por su heroísmo. Así que, además de alabándole por salvar su vida, no te haría daño a alabarlo por ser también un buen ejemplo. ¿Pero no te parece que se cansa de escuchar que todos nosotros? Escucha. Está bien. Estoy escuchando. Si no volverás a alabarlo por su heroísmo, o por ser un gran ejemplo, al menos, se puede alabarle, por lo que es. ¿Quién es él? ¿Él es un héroe? No. Quiero decir, lo alaban porque él es para vosotros. ¿A mí? Si no fuera por él, que ni siquiera estaría aquí. He dicho eso. Me salvó la vida. Pero. No. Quiero decir, sin él no existiría. Ah, ¿te refieres? Yo lo alabaré porque sea mi padre. ¿Sabes cuánta gente le encantaría contar con él para un padre? Muchos, supongo. ¿No cree usted que le gustaría oírle decir que es orgulloso de ser su hijo? ¿Sería mucho a pedir? Supongo que sería una especie de insulto, si no me lo menos lo reconocen. ¿No? Algo así. Vamos a ir. Oh, pero no me gusta todo lo que brota. Basada en una obra de... Bob Snook. Condiciones de uso. No vender cualquier parte de esta secuencia de comandos, incluso, si se reescriben. No pagar un canon, incluso, si usted hace dinero de conciertos. Usted podrá reproducir y distribuir libremente este script, pero todas las copias debe contener esta declaración de derechos de autor. No pagar un canon, incluso, si usted hace dinero de conciertos, si usted hace dinero de conciertos. No pagar un canon, incluso, si usted hace dinero de conciertos.